¿Quién es este Pokémon? El 7 de abril, Suga publicó un video en Twitter de la versión guía vocal de su tema en solitario Trivia Cesao del álbum Love Yourself Fansware del 2018. Suga co-escribió la canción junto con Slow Rabbit. Suga escribió en su tweet, está borrando y luego encontré mi borrador. El archivo de la canción se titula 1802.13 Flower Vocal Guide. Suga previamente mencionó en una transmisión en V-Live que Trivia Cesao originalmente sería una canción para el grupo antes de grabarla como teme en solitario para el álbum. Y el miembro de F.T. Island, Sunseon Hyung, firma con la agencia dirigida por Tony Haan. El ex miembro de F.T. Island, Sunseon Hyung, han firmado con la primera agencia desde que se separó con FNC Entertainment. El 7 de abril, Worldwide Company anunció, hemos firmado un contrato exclusivo con Sunseon Hyung, tiene un potencial ilimitado como actor y tiene cualidad de estrella en él. Le daremos nuestro apoyo para que pueda seguir brillando como actor. Sunseon Hyung hizo su debut como miembro de F.T. Island en 2009 y también ha estado activo en obras de teatro musicales. Recientemente apareció en el drama, The Asking If It's Love and Answering That It's Love. Como guitarrista y líder de la banda, Eun Man Su, en diciembre de 2019, se anunció que decidió no renovar su contrato con FNC Entertainment y que se separaría de la agencia y su grupo F.T. Island. Worldwide Company está dirigida por Tony Haan de Hot como CEO y administra celebridades como la actriz Pare Eun Hee. Y la figura pública, Kim Kyung Ran. Pare Eun Hee también compartió las noticias en su cuenta personal de Instagram y escribió, Sunseon Hyung ahora compartirá la misma agencia que yo. Espero que pueda participar en grandes proyectos en el futuro y brillar. ¡Bienvenido! Y AGMU expresa gratitud mientras celebran su sexto aniversario de debut. El 7 de abril del 2020 se cumplió el sexto aniversario de debut de AGMU. Ambos hermanos compartieron fotos de una reunión que tuvieron para celebrar la ocasión. Lee Chang-Hung compartió una serie de fotos de la reunión. Además, IU y Jerry de Red Velvet expresaron su apoyo al dúo en los comentarios. IU escribió sobre la foto de Lee Chang-Hung. Te ves como alguien de confianza en esta primera foto. Y Jerry escribió, Lee Soo-Hung también compartió fotos del evento y escribió, Sexto aniversario de debut. Siempre estoy agradecida. Los hermanos aparecieron por primera vez en K-Pop Star 2 de KBS en 2012. Y después de ganar la temporada, firmaron con WG Entertainment e hicieron su debut oficialmente el 7 de abril del 2014. Ha lanzado varios éxitos a lo largo de los años y Lee Soo-Hung apareció recientemente en el video musical de la canción de prelanzamiento de Winner. Titulada Halt, feliz aniversario AGMU. Y NCT 127 regresa con un álbum reenvasado. El 7 de abril SM Entertainment confirmó a varios medios de comunicación que NCT 127 volverá el próximo mes con una versión reempaquetada de su segundo álbum completo de NCT 127, Neo Zone. Los miembros de NCT 127 están actualmente ocupados con los preparativos finales para su regreso en mayo. Aunque aún no se ha determinado una fecha específica en mayo, mientras tanto, NCT 127 recientemente alcanzó su clasificación más alta desde su debut en Billboard 200, con el lanzamiento de NCT 127 Neo Zone en el número 5. Estén atentos a más detalles sobre el regreso de NCT 127. Y se informa que Johan de Supernova transmite el corona a una mujer de negocios de entretenimiento para adultos y la agencia responde. La agencia de Supernova, Young Hack, ha negado los informes que dicen que le pegó el corona a una mujer de negocios de entretenimiento para adultos. Young Hack fue reportado previamente como el primer caso conocido de celebridades con el corona. Y el 7 de abril se informó que le contagió el corona a una mujer A en un negocio de entretenimiento para adultos. El vocalista de Supernova supuestamente se reunió con A en Xionchongó, Seúl, el mes pasado. Y después de experimentar síntomas, se sometió a la prueba el 1 de abril. Los resultados de la prueba confirmaron que A era el 44º caso confirmado del corona en el distrito de Gansham. Sin embargo, su etiqueta negó los informes de que Young Hack había visitado el negocio de entretenimiento en sí mismo, afirmando, No parece que Young Hack haya visitado el negocio de entretenimiento para adultos. A el paciente confirmado del corona y Young Hack son conocidos, así que se conocieron brevemente después del trabajo. Y se fueron por caminos separados. No visitó el negocio de entretenimiento para adultos. Young Hack desarrolló por primera vez los síntomas del corona después de regresar de Japón, donde está activo con Supernova y como productor el 24 de marzo, hora coreana. Y Kang Daniel revela que le pegaron mucho cuando era niño. Kang Daniel reveló que podría ser un alborotador durante sus días de escuela. En el episodio del 7 de abril, de Choi Hua Jun's Power Time, un oyente comentó, Siento que Kang Daniel era un buen niño, que nunca fue golpeado durante sus días de escuela. Y Kang Daniel reveló, al igual que otros niños de mi edad, me castigaron mucho y me golpearon mucho. Él habló sobre su madre, que era atleta deportiva en el pasado, diciendo, En otras noticias, Kang Daniel recientemente regresó con Tuyu. Y el drama japonés, Laberinto en espiral, de emisión programada para el 24 del mes de abril, se ha pospuesto indefinidamente. La nueva canción Stay Gold de BTS fue seleccionada como el tema musical, por lo que la primera transmisión de esta canción también se pospondrá. Y se hace una actualización de Instagram de la cuenta oficial de Dispatch Corea con fotos de V, con motivo de las últimas actualizaciones del artista. Y Justin Bieber publicó un video en TikTok de él tarareando junto a la canción de Spring Day y el fanchan de BTS. No sé qué sea esto. Y Likes de BTS acaba de superar 50 millones de streams. Esa es la tercera canción japonesa de BTS en hacerlo. Y BTS fue el grupo con más anuncios en el metro de Seúl en 2019. De los 2,166 anuncios en total, 227 fueron sobre la banda. Según los miembros, Jungkook es el que más anuncios en solitario ha tenido con 46. Y Bieber es el tercero con 31. Y muchas personas creen que Jungkook es el idol masculino con las piernas más bellas del K-Pop. Largas y delgadas, se sabe que solo unas pocas mujeres tienen las piernas tan perfectas. Y Black Swan de BTS se ha convertido en la vigésima octava pieza en alcanzar más de 100 millones de transmisiones globales. Y Kenton Chain, cantante y actor, publicó en sus historias de Instagram el video de Taehyun bailando su versión de Closer, arrasando con la coreografía de Kenton. Y las vallas publicitarias para el anuncio de lanzamiento del DVD de Love Yourself, Speak Yourself en Japón fueron publicadas en las avenidas principales de la ciudad de Tokio. En Amjoon compartió una imagen en Weaver sobre su rutina diaria de lectura. Estos son los tipos de libros que lee. Arriba, izquierda, letra clásica. Derecha, libros de arte occidental. Abajo, izquierda, libros de humanidades. Derecha, libros de arte. Y Nusupacit, popular actor y cantante tailandés, respondió algunas preguntas de sus fans. ¿Escuchas alguna canción en particular recientemente? Sweet Night. Por favor, recomiéndame una canción. Sweet Night. Y estas son las tendencias mensuales de Suga en Vlive con respecto a su especial de cumpleaños. En tendencias en 24 países, 2 a nivel mundial. Top 10 en todos los países. 1 en Brasil, China y Rusia. 2 en Taiwán y España. 3 en Reino Unido, Singapur, Francia, Hong Kong y Alemania. Y los internautas escogieron a Jin de BTS como el número 1 en Real Face Genius Star. Las votaciones se hicieron del 29 de marzo al 4 de abril. Jin fue el número 1 con 15,227 votos y con un 52.9% en total. Y Zero Clock de BTS gana su primer premio de popularidad semanal en Melon. BTS ha ganado este premio 11 semanas seguidas. Y EXOEL celebra 8 años junto a EXO. 8 años con EXO. El fandom de EXOEL está festejando que el grupo cumple 8 años desde que debutaron con MAMA. Y fueron presentados en sus dos unidades EXO-K y EXO-M. Confirmados por los idols de origen chino y coreano. Pero con el tiempo la agrupación de dos integrantes pasó a ser 9. EXO llegó al mundo del K-Pop para demostrar que la creatividad y el talento vienen de la mano con sus materiales discográficos. Que han logrado mantenerse como uno de los grupos con más reconocimiento y mayor presencia musical. Recientemente se dio a conocer que Billboard en su lista de las 25 mejores canciones de K-Pop del 2019. Offsession se encuentra en el primer lugar y la califica como el bajo potente mantiene la canción tensa. Mientras que las muestras vocales sin fisuras se convierten en amenazas y burlas. Haciéndolo crujir con electricidad y deliciosa arrogancia. A pesar de que Kyungsoo y Myunsook están en su servicio militar. Los fans se encuentran esperando que el resto del grupo mantenga una reunión. Como es su tradición, comen algo, disfrutan, conviven y platican. Hashtag AGRsNightHearths y AGRsWitexo se convirtieron en tendencia para llenar de mensajes a cada uno de los integrantes. Algunos fans realizaron el EXOEL Tselka Day, que es recrear una foto del grupo en solitario y publicarla. Esto también se volvió una forma de celebrar. Por cierto, recuerda suscribirte a este canal y ser miembro de mi canal Corea y Más. Ya que cuando lleguemos a 75 mil suscriptores en este canal, regalaré un álbum de BTS. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Es el culo de Jimin! ¡Es el culo de Jimin!